...al vuelo, 777, con testigo, la fiesta, bienvenidos a la fiesta. ...utilizar aparatos electrónicos, excepto el DJ. Abroche en cero, vamos a despedir. Último bloquecito de Viva la Cocina en este miércoles 14 de agosto, que rápido pasa el tiempo, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo van las cebollitas? Bueno, vamos a terminar las cebollitas, aquí tenemos azúcar morena, vamos a añadir azúcar morena. Yo creo que con esto va a ser bien. Y Ale, si querés terminar la salsita. A ver. Aquí está. ¿Le añadimos solo la fécula disuelta en jugo? Sí, esa ya solo la podemos mover. Ahí estás, ya, ya nomás. Ahí está. Entonces, solo es de moverlo ahí, mientras tanto movemos este helado, las cebollitas se van caramelizando. Por supuesto, el azúcar nos ayuda bastante a ese proceso. Ustedes pueden ver cómo van quedando las cebollitas deliciosas. Y Ale, me regalás un poquito de vinagre balsámico, pero poquito. A ver. ¿Un poquito de dististido? Ahí estás. Vinagre balsámico también se carameliza. Tiene un saborcito dulce, delicioso. Entonces, lo vamos poniendo así. Le vamos a bajar la temperatura a esto. ¿Qué pasó? Que él ya está alojado en la pituitaria, el vinagre balsámico ahorita. Bueno. Ya llegó hasta el llegadero llegó. Sí, ya. Bueno, aquí está esto, está ya la salsita. Es que le di el golpe yo también, más de menos, más de menos, más de menos, más de menos. Tampoco, ¿verdad? Bueno. Aquí está. La salsita agarró la textura que querías, mirá, la consistencia. Sí, ahí está. Entonces, realmente ya está casi todo listo. El arroz le hace falta un poquito. Y... Un poquito más que le añadieron, mirá, gracias. Bueno, plato vacío, plato vacío, plato lleno un ratito. A poner aquí nuestras cebollitas. Cuando uno no está acostumbrado a usar una estufa, no sabe qué botoncito apachar. Una estufa de estas, ajá, ajá, que casi se lo maltrata a uno cuando uno le apacha el botón que no es. Bueno, aquí está. Eso, dejémoslo un ratito más aquí. Tiene que reducir un poquito más. Entonces, la salsita está y estamos ya... Está el arroz para el jueves, digo yo que ya está listo, jueves de la semana entrante, ya va a estar. Y vamos a repasar los pasos básicos de la receta, básicamente, ¿verdad? En valga la rebusnancia. Dice así. Ese segmento es presentado por Anabeli. Calidad, tradición y experiencia. Ya miércoles a esta hora no me pidan esto. Bueno, cortamos los filetes a lo largo delgados y se sazonan. Lo primero que hizo Carlos cuando la pechuga la vio que estaba un poquito más gruesa. Se pasa por huevo batido, luego por la mezcla de miga de pan y queso parmesano, luego nuevamente por huevo y después otra vez por la mezcla de miga de pan y queso. Se fríen luego a fuego bajo hasta que estén cocidas por dentro y doraditas por fuera, que no se arrebate. Mientras tanto, en una ollita se mezclan los ingredientes de la salsa, menos la fécula, que se disuelve con un poquito de jugo o de caldo. Se cocina hasta que esté hirviendo y se añade la fécula y se cocina por tres minutos. Luego se sirve acompañado, pues, de las pechugas. Pero lo interesante también es que se realizó un proceso de caramelizado de cebollitas para acompañar, como buena mención, y un arrocito que, pues, ahí le contamos cómo quedó mañana, ¿verdad? Ese segmento fue presentado por Anabeli, calidad, tradición y experiencia. Anabeli, calidad, tradición y experiencia. Hoy utilizamos varios ingredientes de Anabeli en la receta. Vinagre, por ejemplo, utilizamos también salsa de soya para hacer esa salsita que quedó muy, muy rica. Y que ustedes saben que Anabeli tiene, pues, casi que cinco décadas de estar en la mesa guatemalteca, deleitándonos con cantidad de productos dulces y saladitos o agridulces para hacer, de verdad, nuestra cocina espectacular. Antes de que Carlitos emplate nuestra receta, vamos a una pausita rapidita y regresamos ya con todo esto riquísimo que cocinaron hoy para nosotros. ¡Gracias!